2 minutos y 19 segundos después de su despegue desde Cabo Cañaveral, Florida, el propulsor Falcon 9 explotaba quedando reducido a añicos. La cápsula Dragon de la compañía espacial privada SpaceX llevaba material y suministros a la Estación Espacial Internacional, donde viven dos cosmonautas rusos y un estadounidense. La empresa explicó que hubo una anomalía en la primera fase del vuelo, aunque todavía se desconoce lo que pasó exactamente. Era la primera misión de la compañía privada para la NASA y el primer fracaso de este tipo que tiene que asumir. Y es que hasta ahora SpaceX no había sufrido fallas, como sí ocurrió con sus principales competidores.